Hola, soy María José Mori, voy a ser vuestra profesora para este curso en la asignatura de educación artística y plástica en sumado a la edad de mesenipresencial. En este vídeo de presentación vamos a hablar brevemente sobre qué es lo que queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir y cómo sabremos que lo hemos conseguido, además de daros a conocer las diferentes vías por las que podemos ponernos en contacto. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? Tenemos varias formas, el correo de la asignatura a través del aula virtual, los foros de dudas de cada tema también por vía del aula virtual y las tutorías a través de videoconferencia, foros o correo. ¿Qué buscamos en la asignatura? El objetivo de esta asignatura no es llegar a ser artistas, aunque seguro que alguno de vosotros lo sois, sino que seáis capaces de crear, de imaginar, de inventar, etc. El 75% del proceso creativo se realiza desde la cabeza y en la mayoría de las ocasiones de forma intuitiva mientras realizamos otro tipo de actividades. Las diferentes técnicas artísticas se pueden desarrollar con mayor o menor práctica, mientras que a la creación artística hay que dedicarle algo de tiempo, tiempo que no tiene por qué ser dedicación exclusiva. Es decir, vamos a trabajar más sobre el proceso creativo que sobre las técnicas artísticas, para lo que intentaremos ver todas las partes de la plástica, aprendiendo a utilizarlas como transversal. Hay otro objetivo para mí tan importante como el anterior y es que adquiráis la capacidad de transmitir esto a vuestros futuros pupilos. Los protagonistas de la asignatura sois vosotros. Yo solo simplemente haré de orientador. Tendremos un plan de trabajo bastante completo que constará de prácticas individuales de cada tema. Serán muy sencillas y rápidas de hacer. Tardaréis más en pensarlas bien que en hacerlas. En grupos de seis realizaréis una práctica que tiene dos partes. Individualmente investigaréis sobre metodologías activas inductivas y realizaréis una actividad especializada en una de las partes de la práctica, es decir, color, pintura, escultura, dibujo, textura o percepción, como propuesta a vuestro grupo. De esta forma, en cada grupo, habrá un especialista en cada una de las partes de la plástica. De forma grupal, se diseñará una actividad o proyecto global transversal en el que se apliquen las investigaciones metodológicas y de nuestra área de especialización. La parte individual estará centrada, como he dicho, en la parte de la plástica en la que seáis especialistas, aunque es inevitable que se toquen las demás. Pero la protagonista de la actividad diseñada ha de ser dicha especialidad. En la parte grupal, todas las especialidades deben tener la misma importancia. No realizaremos ningún examen teórico en esta asignatura. Vuestra evaluación será continua, es decir, la calificación la marcan vuestras prácticas. La ponderación de cada una la tenéis en la guía de estudios. Algunos trabajos los vais a evaluar vosotros, la mayoría lo haré yo, y en otros fijaréis los criterios de evaluación, porque como futuros profesores deberéis también aprender a evaluar. Es importante señalar que para ser corregidas todas las prácticas han de ser entregadas dentro del plazo establecido como figura en la guía de estudios. Si hubiera algún cambio, os informaré a través del aula virtual, donde podréis encontrar el enlace para que las subáis, en el que se especificará tanto el formato como la fecha límite de entrega. Y recordad, si la práctica no está en el aula virtual, no está entregada. La última semana entregaréis los trabajos personalmente de manera presencial y expondréis vuestras prácticas. Y nada más, espero que os divirtáis con la asignatura, porque es la mejor forma de aprender.